Hola, muy buenas a todos. Este domingo es el campeonato de España de media maratón en Granada, al cual voy a asistir. Mis ambiciones son las máximas para este campeonato, puesto que creo que lo tengo en las piernas, que llevo unas semanas de duros entrenamientos pero con unos grandes resultados, así que, como digo, voy a aspirar a lo más alto que pueda llegar. Soy consciente de que es un circuito duro, es posible que haga calor, es un constante cambio de ritmo, con subidas y bajadas, estamos a unos cuantos metros de altitud o al menos más de lo que yo estoy acostumbrada a entrenar y sé que eso me va a poner la carrera difícil, pero bueno, va a ser para todas y nos va a ir poniendo cada una en su lugar. Así que voy a pelear todo lo que pueda y voy a jugar mis cartas lo mejor que sepa para intentar ganar este campeonato de España de media maratón. Así que nada, un abrazo para todos, mucha suerte a todos los que vayáis a competir y nos vemos próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!